No, no estoy escuchando el último disco de U2, estoy en la Caper 2011 para presentarles equipos de sonido para broadcast, postproducción, mixers y consolas. Vamos a verla. Bueno, estamos con Felipe González. Mucho gusto. Igualmente. Bueno, ¿nos muestras qué trajeron? Ok, en el caso de acá lo que estamos viendo es una consola para broadcast, exclusivamente para sonido de televisión. El modelo se llama Max Air. La gracia que tiene esta consola es que, como pueden ver, no es una consola en un tamaño muy grande, pero sí maneja una gran cantidad de canales. Esta consola, en la configuración que tú la tienes acá, podría manejar 256 entradas y salidas simultáneamente, sin ningún problema. La gracia que tiene esta consola, además, es su calidad de sonido. Es un sonido muy transparente. Y en este modelo se destaca el uso de una interfase con una pantalla touchscreen, donde yo puedo acceder acá a hacer ciertas funciones dentro de la consola, simplemente asignando acá entradas y salidas. Quiero que los canales del 33, 34, 35, 36 se vayan acá arriba al 13, 14, 15, 16 y ya se vinieron para acá. Es muy rápida de usar, con una idea analógica. Entonces, el operador puede estar trabajando acá y necesita cambiar algo. En vez de navegar por tantos menús, puede seleccionar un canal e ir a hacer algo. Por ejemplo, si alguien quisiera decir, ¿sabes qué? El bombo de la batería no está bien. Él aprieta un botoncito acá. Y ese bombo ahora está aquí en este canal y ya puede ecualizar y todo. Y si yo estoy mezclando, por ejemplo, pensemos en un festival que están haciendo, no sé, el Festival Internacional del Río de la Plata, y tienen ahí tocando a Modly Crew, como es el caso ahora, y dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo la caja, está muy fuerte, necesito bajarla. Y él está trabajando en otra capa, entonces no puede acceder al canal. Hay una función que se llama Spill, y yo selecciono el grupo que tengo acá. Puedo modificar el volumen independiente del instrumento ahora, porque la función Spill lo que hace es, me muestra cuáles son los integrantes de este grupo. Por ejemplo, ¿cuántas guitarras tengo en las guitarras? Hago clic acá y veo que tengo aquí cinco guitarras. Puedo subir una guitarra que estuviera más despacio, si tú te fijas, se están moviendo los faders al otro lado. Y una vez que eso está listo, ya tengo el control sobre todo mi set de instrumentos. Eso para televisión es muy rápido, la calidad de la consola es muy buena. Y si pueden ver allá, esos computadores que se ven allá son básicamente la consola. Esto es nada más que la superficie de control. Entonces, por ejemplo, si el canal desea crecer, mantiene el mismo núcleo de la consola y cambia la superficie por una superficie más grande. En este caso estamos haciendo que nuestro software de grabación y edición, Pro Tools, está alimentando multipista, vale decir, un instrumento por cada uno de los faders, a la consola para poder hacer una mezcla de la canción en este caso. Estamos con Omar Martínez, que nos va a mostrar algunos equipos para postproducción de sonido. Así es, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí en la Capper 2011. Lo que estamos mostrando el día de hoy aquí es la nueva versión de Pro Tools, Pro Tools 10 como software, que es un cambio completamente nuevo para cómo se hace la postproducción. Entre las cosas que tiene nuevo el Pro Tools 10 es caché del disco, que básicamente te permite grabar y reproducir desde cualquier disco duro o desde cualquier sistema de almacenamiento. Lo segundo es que se aumentó el total de canales que puedes abrir. Con el software solo pueden ser hasta 96. Si agregas una tarjeta nativa pueden ser 256. Y también tenemos un nuevo BB bajo el brazo, que más adelante les comento. Regresando al software también incluimos una opción del clip gain, que es algo nuevo completo para el sistema Pro Tools 10. Tenemos nuevos plugins tipo AX, que es un nuevo formato listo para trabajar a 64 bits. Tenemos sesiones que ya pueden ser a 32 bits punto flotante, lo cual básicamente te da la posibilidad de tener un rango dinámico casi infinito, más de 1000 dBs, con lo cual puedes procesar el audio con todos los plugins que quieras y de la manera que así lo desees. Y del nuevo BB bajo el brazo es la nueva tarjeta de sistemas HD, que se llama HDX, que una tarjeta te da el poder de 5 tarjetas TDM Axel. Todo esto es nuevo, se presentó el viernes pasado en la AES a nivel mundial. Y bueno, lo estamos trayendo aquí a Caper para que en Argentina se vayan enterando. Es la primera vez que se presenta fuera de Estados Unidos, tan rápido, una semana exactamente después. Y dentro de todas las cosas nuevas también es la fase 2 de Yukon. Yukon es un protocolo que pertenece a Avid Uphonics. Es un protocolo de comunicación de superficies de control con softwares de edición. Este protocolo está desarrollado por varias marcas. Y nosotros estamos presentando con Pro Tools 10 la versión 2, la fase 2 del Yukon. ¿El software corre con qué hardware? El software solo corre en PC o Mac. PC tiene que ser Windows 7, Mac tiene que ser Snow Leopard 10.6.7 hacia arriba, o Lion. Ya estamos trabajando también en el Lion. Y la interfase puede ser desde Mbox, la nueva familia Mbox, hacia arriba. Esta es la última versión que va a soportar nuestras interfaces anteriores. ¿Las versiones nuevas de Pro Tools funcionan con cualquier tipo de placa de audio? Sí, desde la versión 9 liberamos el software. Es decir, puede funcionar con cualquier placa de audio. La Pro Tools 10, por supuesto, mantiene esa novedad. Lo único que pedimos es que tenga un driver ASIO para Windows o Core Audio para Mac compatible. Muchas gracias. Estamos con Mariano de Exosound. Mariano, ¿qué nos podés mostrar de lo que trajeron? Bueno, principalmente, una de las herramientas muy interesantes que tiene Tascam es el DR100, que es un grabador digital que trabaja sobre tarjetas SD. Es un grabador que tiene cuatro formas de grabar. Puede grabar con los dos micrófonos direccionales, dos micrófonos OVNI, una entrada de línea estéreo por mini plug o dos XLR, que lo interesante es que tienen Phantom. De acá se selecciona con cuál fuente queremos grabar. Lo otro interesante que tiene, para lo que es grabación en exteriores y demás, tiene tres formas de alimentación. Una puede ser con una fuente DC enchufada, en caso de que estemos, más que nada, cuando ya llegamos al estudio, a la isla, para trabajar. Y para cuando estamos en exteriores, podemos trabajar o con pilas comunes, pilas AA, y con la batería interna. Lo interesante es que la fuente va cambiando alternativamente según necesite tomar. Uno selecciona en el menú cuál va a ser la fuente main, y si a mí se me acaban las pilas, va directamente a tomar energía de la batería. Puedo cambiar las pilas y vuelve a la batería a seguir. Y nunca deja de grabar. Selecciona, por supuesto, de nivel por canal. Graba desde 24, no 26, hasta en MP3. Así que es bastante versátil y particularidad más que destacada son los pre de micrófono Tascam. ¿Y en micrófonos de exterior, qué nos podés mostrar? Micrófonos, sistemas de cámara inalámbricos, por ejemplo. Sistemas de cámara inalámbrico tenemos ATH 1800, la serie 1800, que es ese receptor de cámara con doble antena porque es True Diversity, y que viene en varias modalidades. Una modalidad de canal simple y una de doble canal. Para un micrófono o para dos micrófonos. ¿Y para estudio? Para estudio, bueno, para estudio tenemos toda una línea de micrófonos de condensador, de placa grande, lo que es la línea 20-20 principalmente, que son un poco más sencillos. Y después está la línea 40, que ya es la línea como más profesional de estudio. De placa grande, tenemos incluso micrófonos de cinta ya muy particulares. Y después todo lo que es línea para estudio, para instrumentos, toda una línea en dos líneas y versiones, que es la ATM y la Artist Elite.